Llevo días sin ver, tratando de correr detrás de ti Levanto mi phone y tengo tus stories frente a mi Quiero olvidar y dejarte atrás Pero no sé a dónde más mirar Ella no es pa' ti, yo borracha aquí Viendo cómo puedo regresar No importa si te bailo toda la noche Cuando tú estás viendo a otra, a, 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 a No puedo alejarme mientras se junta su boca Con tu boca, a, a, tu boca Tenía que ser tú, tenía que ser yo Haciendo las cosas que ahora hace ella en mi lugar Tenía que ser tú, tenía que ser yo Volviendo a casa de la mano Pero tú ya tienes a alguien más Entre tantas caras me subí a la vara, no me ves Me besé con otro y si tú estás celoso ya no sé Tal vez tú y yo, exclusivos, no Porque quién se quiere complicar Tal vez fue un error, pero ahora yo Me quiero volver a equivocar No importa si te bailo toda la noche Cuando tú estás viendo a otra, a, 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 a otra, a No puedo alejarme mientras se junta su boca Con tu boca, a, a, tu boca Tenía que ser tú, tenía que ser yo Tenía que ser tú, tenía que ser yo Tenía que ser yo, haciendo las cosas que ahora hace ella en mi lugar Tenía que ser tú, tenía que ser yo Poniendo a casa de la mano Pero tú ya tienes a alguien más ¿Qué hago si ya no te tengo? Siento que nosotros estábamos hechos uno para el otro Míranos ahora, yo bebiendo sola Contigo en mi cora Y tú besando a alguien más No importa si te bailo toda la noche Cuando tú estás viendo a otra, a, 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 a otra, a No puedo alejarme mientras se junta su boca Con tu boca, a, a, tu boca Tenía que ser tú, tenía que ser yo Haciendo las cosas que ahora hace ella en mi lugar Tenía que ser tú, tenía que ser yo Poniendo a casa de la mano Pero tú ya tienes a alguien más